DJ Donnie Warrior 6-3-10-39-57 No somos inmortales, pero somos la web que nunca muere Mis cariñosas, dice así Yo se la dedico a las mujeres Que de vez en cuando me brindan su encanto A todas las amo y hoy les digo algo Brindemos juntos tomando unos tragos Y después de una charla quedamos en la cama Y sin compromiso DJ Donnie Warrior 6-3-10-39-57 No somos inmortales, pero somos la web que nunca muere ha 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 ha